¿Cómo se entiende el mobiliario? El mobiliario se entiende a partir de dos ámbitos muy claros, que son hábitat y contract. Hábitat sería el equipamiento para el hogar, estrictamente, y el contract, colectividades, entendemos aquel mueble especializado que da respuesta a las necesidades en instalaciones, en hoteles, donde el uso es más intensivo. Cuanto más gente transite en el máster, como docentes, como profesionales o como simples conferenciantes, enriquecen. Siempre digo que hay que estar muy atento a cualquier sesión, porque a lo mejor dos horas te justifican las otras 200. Dentro del espacio del máster intentamos plantear proyectos que den respuesta a aquello que está sucediendo dentro del sector. Lo que pretendemos, sobre todo, es respetar la diferencia de cada uno de los alumnos y dar los hilos para que el alumno pueda ir estirando de esos hilos y vaya conformando su propio perfil profesional.